En los reconocimientos a lo mejor de la locución y el doblaje en Latinoamérica, los premios Lava 2020, la niña Elena Chami Ramírez ganó en la categoría Mejor Demo Infantil. Entrevistada vía telefónica, indicó que el galardón lo toma como recompensa al esfuerzo que le dedica a la locución y al que no considera como un trabajo. A sus 11 años de edad y oriunda de Mérida, Yucatán, Elena ha realizado varios comerciales en esa ciudad, así como spots para Canal 5 TV y Radio 107.7 FM, La Voz del Caribe. Cocina con clan, todos los martes a las 5.30 de la tarde por Canal 5 TV, la televisión de nuestra gente. Entre sus planes, se encuentra seguir grabando y más adelante hacer doblaje. Aida Ramírez, madre de Elena y quien también se dedica a la locución, siendo la voz oficial de 107.7 FM, es la principal impulsora de La Pequeña. Es una emoción súper grande porque es un evento, ahora sí que de tal internacional, participaron 500 personas, postularon sus piezas, ¿no? Y son locutores de toda América Latina. Y estar con grandes figuras de la locución y el doblaje de América Latina, o sea, ella está junto con ellos, ¿no? A la par y eso es una emoción muy grande. Como Mario Filio, Mario Orviso, Sonia Casillas, Tony Rodríguez. En fin, muchísimos locutores, Pepe Campa, ¿no? Que quedaron, que se llevaron un premio a la VAT. Entonces, es así como que mucha emoción. Lo que más le gusta es que su hija haya encontrado a corta edad algo que ame hacer. Cabe señalar que Elena Chami también estuvo nominada en la categoría Mejor Locutora Infantil 2020. Los premios LAVAT de este año se realizaron de manera virtual debido a la contingencia por el COVID-19.